Llegó a la Dirección Territorial 6.006 vacunas, que vienen con una destinación específica. Son 176 dosis para personal de primera línea que no ha sido vacunado, 3.475 dosis para segundas dosis de las primeras dosis que colocamos a mayores de 80 años y personal de salud. También nos llegaron otras dosis, 1.538, para personal de salud de segunda línea que no se tuvo en cuenta en la primera etapa. Y tenemos 735 dosis para empezar con la vacunación de personas de 60 a 79 años que están institucionalizadas. Una vez se termine con estas institucionalizadas, se continuará con los mayores de 60 a 79 años que estén privados de la libertad. Y luego se seguirá el agendamiento de 75 a 79 años. Hoy martes estamos en el proceso de distribución a los diferentes municipios. En algunos municipios inician hoy, en la tardecita, y en otros mañana. Es importante saber la importancia de la vacunación en estos momentos que se están aumentando los casos y tener en cuenta que es gratuita y que debemos acudir al organismo de salud de nuestro municipio para que allí nos informen.